La Sociedad Rural Argentina realizó una nueva muestra en Palermo, con un gran marco de público, expositores, cabañeros y autoridades del sector y políticos. Fernando Terrera, de Estancia Guaí, criadores por excelencia de la raza Santa Gertrudis, desfiló en la pista con sus reproductores y obtuvo importantes premios en esta muestra. Bueno Fernando, esto es más satisfacción personal, ¿verdad? Más que satisfacción personal, es grupal, porque esto es una satisfacción de grupo, del trabajo de los chicos que están acá, los dos que vinieron. En especial de José González lo quiero nombrar, porque el día que él vino con los animales, esa misma noche falleció el padre y tuvo que volver, así que gracias a Dios, acá está el reflejo y el resultado del trabajo de él especialmente, porque a él se lo dedicamos, al padre de él y a su familia especialmente. Pero es todo de grupo. Mire usted, muy pocos referentes de distintos establecimientos hacen mención al valor que tiene el personal para preparar este tipo de animales. Es que es lo primordial, es lo primordial, la gente es la que se levanta temprano, es la que hace todo, yo estoy atrás de ellos, en mayor o menor medida, pero sin ellos no hacemos absolutamente nada, absolutamente nada y eso tiene que quedarnos en claro a todos. El personal es el que primero se levanta, el que primero le da de comer, el que primero le da agua, el que primero los limpia, el que primero lo conoce, todo hacen ellos. Nosotros estamos atrás guiándolos, pero ellos hacen realmente el trabajo más duro. Ahora, cuando el jurado en pista trabaja y qué satisfacción, ¿no? Es una hermosura. Es un sueño de chico, yo no nací en el campo, pero siempre me gustó el campo, siempre me gustó Palermo, siempre soñé con la pista 1 de Palermo y verdaderamente lo he cumplido en estos últimos años, estos cuatro años, y yo a veces no caigo el sueño de toda mi vida por haberlo cumplido ahora de grande, no digo de viejo, de grande, pero está, está el resultado y pudimos, gracias a Dios, estar ahí adentro. ¿Y con importantes premios? Con muy importantes premios, acá tenemos los dos campeones, macho y hembra, reservada, que fue campeona el año pasado, que vino preñada, que si Dios quiere el año que viene, vendrá con su cría al pie, y es satisfacción, es una satisfacción muy grande. Eso es importante lo que terminé de decir, porque la gente común cree que tiene una preparación especial, que tiene un tratamiento especial, no, vino preñada porque ya estuvo trabajando. Bueno, esta específicamente, esta vaquilla que vino preñada, además de haberme dejado dos embriones, dos meses antes de Palermo, tuvimos que ponerla en servicio, no, fue una maravilla, verdaderamente es un trabajo a campo, ella vino, se preparó, salió segundo, o sea, es todo un trabajo y a campo, no hay nada específico, no hay nada especial, ni nada por el estilo, toda esta hacienda verdaderamente es criada a campo, todo. Dígale a aquel productor y háblele de Santa Gertrudis, para que también se entusiasme así como lo tiene usted. Hay que entusiasmar, volver a entusiasmar a la gente, porque hace años estaba muy entusiasmada, ahora las otras razas han pegado un golpe, no digo knockout, pero un golpe grande, hay que volver a entusiasmarse con estas coloradas, que realmente llama mucho la atención, son animales que nadie les da el peso que tiene, son animales que hay gente que le he preguntado cuántos kilos le dan y le dan siempre 100 kilos menos del que tiene, esta vaquilla tiene 600 kilos, a lo que voy es una raza para producir carne, es una raza que por más kilos que tenga, nacen terneros de 25, 26 kilos, porque tenemos todo medido 27, 28 kilos, o sea que nacen livianos, es una raza para primer servicio, es una raza que trabajándolas, y le vamos a sacar el mito de la fertilidad, que es lo que siempre te ponen como primer, como que lo que te achacan primero, no, la fertilidad, no, no, nosotros desde 4 años y medio que estamos trabajando con Hugo Fernández en la estancia, ya lo dijimos para la época del remate, y todo eso estamos tratando de sacar, esos mitos de la raza y unas sorpresas muy lindas estamos sacando. Claro, porque ya se están viendo los resultados, y entonces eso evidencia lo que usted justamente está diciendo. Se están viendo muy buenos resultados, verdaderamente estamos sorprendidos, nosotros no la conocíamos hace 4 años, menos Hugo, él estaba con los Brafford, más que nada, y grata sorpresa nos estamos llegando con, y más que nada con el tema de la fertilidad, que era el mito que todo el mundo nos tenía, y bueno, sorpresas nos daban. Y lo otro que el plus que usted dice, ¿no es cierto?, el peso del ternero al nacer. Los invernadores los adoran, digamos, los terneros que se llevan de agua ahí, porque nosotros vendemos nuestro ternero ahí en el remate, como ya hemos visto, estamos terneros de 250 kilos al pie de la madre, los cabezas, de 200 fue el promedio, 210 el promedio del remate, de todo, cabeza, cuerpo y cola, los terneros de otoño, hijo de vaquilla, también tienen 180 kilos, es una raza que sin darle nada, ya te esteta pesado, imagínense si le das arriba algo, pero realmente es impresionante el plus que tiene. La alegría por encontrarlo aquí, también por felicitarlo evidentemente por el trabajo, y por los premios que han obtenido. Gracias, Fernando. No, gracias a ustedes, porque siempre están atrás nuestro también, mostrando lo que hacemos, mostrando nuestra raza, que tenemos que darle difusión, que tenemos que apoyarla, y bueno, y siempre a sus órdenes para lo que precisen. Concluye Riquezas del Litoral. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!